Una señora raza Espera, quisiera mirar el panador, pero no puedo A ver, mami, mostrale a la abuela, mostrale a la abuela ¿Es una señora raza? Ay, mirá la cara sucia que tiene, che ¿Vení, Tyson? ¿Vení? Ay, acá, acá, parate acá Ay, no, lo estoy filmando, de paso No, si es una raza muy hermosa Tyson es el nombre, ¿por qué? Bueno, el boceto